Galicia está de luto. Ha perdido a uno de sus históricos galleguistas, al último. Abelino Pousa falleció esta madrugada en su vivienda en Teo a los 98 años. Participó en la refundación del partido galleguista del que fue secretario general y presidente. Activo en la lucha por el idioma y la cultura hasta el final, Pousa despidió la vida con tranquilidad y con la tristeza de ver marchar uno a uno a sus coetáneos. Buenas noches. La Capilla Ardiente se abrirá mañana al público en el Concello de Teo y por la tarde habrá un homenaje. Profundizaremos en la figura del histórico galleguista, no sin antes repasar las protestas de los afectados por las preferentes. Las protestas se intensifican conforme se acerca el viernes, día en el que está previsto que el gobierno anuncie la solución para los 100.000 afectados. Estos días el Ejecutivo ha filtrado algunas medidas como aprobar una quita del 70% o endurecer la contratación de estos productos. Los ahorradores se oponen frontalmente y han pedido amparo al rey de España. Tengan mucho cuidado si vende oro porque la mayoría de los locales cometen irregularidades. De los 242 establecimientos que hay en Galicia, más de la mitad no tienen básculas aptas y el 79% no expone el precio del oro en un lugar visible. Son algunas de las conclusiones que hoy ha hecho públicas el Instituto Galego de Consumo tras inspeccionar más de la mitad de los locales. Su trabajo es crear magia a través de detonaciones, pero los riesgos que albergan las pirotecnias no tienen nada de fantástico. Las paredes miden metro y medio de grosor y están rellenas de arena y los botones de emergencia son obligatorios en cada habitáculo. Conoceremos las entrañas de estas empresas tipo búnker. Estamos en el peor año de incendios de los últimos 10. Desde enero han ardido en España 140.000 hectáreas, según datos del Ministerio de Medio Ambiente. En Galicia, el Consejo de Obarco ha comenzado a evaluar los daños del fuego que arrasó 1.700 hectáreas la semana pasada. Un arquitecto municipal es el encargado de peinar la zona arrasada por las llamas para evaluar el estado del monte. El Ayuntamiento pedirá ayudas a la Junta para poder reforestar la zona con especies autóctonas que resisten mejor el fuego. En deportes, este fin de semana ha comenzado la liga también para los equipos gallegos. De momento tenemos que esperar a ver qué pasa con el Depor, pero el Celta, Pablo, parece que ha tenido un inicio un poco agridulce, por no decir agrio. Pues sí, ha perdido 0-1 en su inicio. El Depor está ganando, así que de momento buenas noticias. Falta todavía un ratito, pero el gol de Riqui vale su peso en oro. Esa vuelta a Primera División. Hemos estado, por cierto, en el retorno del Deportivo de La Coruña a su estadio de Reazor, pero en Primera División con sus aficionados en esos instantes previos al partido que todavía se está jugando a esta hora de la noche. Como digo, el gol de Riqui en el inicio de la segunda parte. Riqui que había fallado en penalti en el descuento de la primera. Vale de momento los tres puntos para el cuadro de Oltra. Luego vemos cómo respira la afición del Depor con esto de jugar un lunes a las 7 de la tarde. Y también en Vigo, lo decía Vivi, con esa derrota del Celta, si preocupa o no a los aficionados con lo visto en el debut liguero ante el Málaga. Estamos con el capítulo futbolístico. Hemos estado también el reconocimiento de Obradoiro y les presentaremos a Megrove. Es la embarcación que ha ganado la Liga Gallega de Traineras. Lo han hecho por tercera vez. Remeros que están capitaneados por una mujer y que han pasado dificultades económicas a lo largo de este año. Penurias que hacen también difícil el relevo generacional. Luego se los presentamos al igual que a Lolo. Él va a ser el encargado de portar la antorcha olímpica en los Juegos Paralímpicos que van a empezar en Londres a finales de este mes de agosto. Lolo es gallego y además de portar la antorcha tiene una historia solidaria detrás. Se la contamos con el resto del deporte, como siempre, Vivi a las 9. En unos minutos. Gracias, Pablo. El tiempo nos preocupa en vacaciones más que nunca y, aunque no llueve, tampoco acaba de salir el sol. Al final del informativo, Marta Jiménez nos explicará la previsión meteorológica y el porqué de este bochorro. Galicia vivirá mañana una jornada anticiclónica con vientos de componente norte. Una situación que dará lugar a cielos despejados en prácticamente toda la comunidad, salvo en el Tercio Norte, donde se esperan algunas nubes. En cuanto a las temperaturas, apenas sufrirán cambios los valores mínimos, eso sí, un ligero descenso. Y hoy en Historias del Tiempo desvelaremos el significado del término pantano barométrico, un fenómeno que se ha colado hoy en Galicia y que es el causante del incómodo bochorno. Se lo contamos después del informativo. Pasarán a la historia como uno de los colectivos más reivindicativos. Los afectados por las participaciones preferentes volvieron a manifestarse hoy en Vigo frente a la sede de Nova Galicia Banco. Exigen que se les devuelva el 100% de sus ahorros y no el 30%, tal y como pide Bruselas. Una trampa, así definen los afectados gallegos por las participaciones preferentes el Real Decreto que este viernes aprobará el Gobierno y cuyos detalles adelantaba ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. La medida impone restricciones a la venta de preferentes a particulares, quienes a partir de ahora deberán consentir de su puño y letra y realizar inversiones mínimas de 100.000 euros. Temen además que se apruebe la quita del 70%. Por eso han enviado una misiva al Rey para que pare su aprobación. Los afectados critican las restricciones a las preferentes que anunció de Guindos y que serán aprobadas este viernes. Sigue siendo una trampa, sigue siendo ilegal. Lo que tienen que hacer es función de policía, la CNMV y el Banco de España. No se trata de que a un afectado, presunto afectado, le hagan escribir de su puño y letra que conoce los riesgos. No, porque lo pueden engañar igualmente. Tampoco consideran que las restricciones vayan a ser disuasorias. Van a reducirse, pero no por ese decreto, sino por la alarma social generada. La gente tiene mucho miedo, no quiere banco, no quiere nada con ellos. En cualquier caso, de poco o nada les van a servir ahora estas medidas a los miles de afectados gallegos. Hay que ser coherentes y eso es lanzar una cosa del futuro. Muy bien, pero ahora hay un momento que tienen que resolver presente, que es de darnos el dinero. La plataforma de afectados Vigo Balmiñor ha intensificado sus acciones ante el temor de que el Real Decreto del próximo 24 de agosto declare la quita del 70% de sus ahorros. Por eso ha enviado una carta al rey don Juan Carlos, quien en virtud de su potestad para sancionar y promulgar leyes, podría parar su aprobación. Si él tiene esta función, pues que sea real y auténtica y que, por supuesto, nos escuche y nos conteste. El defensor del pueblo europeo también ha recibido otra misiva de reclamación. A la espera de una respuesta, los afectados amenazan con encierros y bloqueos de sucursales. Mariano Rajoy se incorporó hoy al trabajo después de unos días de descanso en Doñana. El presidente del gobierno trabajará estos días en la otra medida que se aprobará en el Consejo de Ministros del Viernes, la creación de un banco malo. El ambiente es de tensa calma. La prima de riesgo bajó hasta los 470 puntos y el bono a 10 años cae hasta el 6,1%, un nivel que abandonó a principios de julio. La bolsa perdió un 1,21% y cerró en 7.469 enteros. Los expertos consideran que esta relaxación de los mercados se atribuye a los rumores sobre un rescate inminente de España, aunque Alemania lo niega. Soraya Saez de Santa María se reunirá mañana en Moncloa con el ministro de Hacienda y la titular de Empleo para ultimar el real decreto que mantendrá la ayuda de 400 euros destinada a parados de larga duración. Por cierto que Bruselas investigará los obstáculos que impone el gobierno a los parados que viajen al extranjero. El ejecutivo establece que los que sean beneficiarios de esta prestación y salgan de España se arriesgan a perder la ayuda. La comisión lo considera abusivo. Optimismo. Eso es lo que la consellera Domán ha transmitido a los representantes del sector pesquero afectado por el acuerdo entre la Unión Europea y Mauritania en el encuentro de esta tarde. El tratado perjudica a los cefalopoderos gallegos y les impide faenar. Los profesionales del sector intentan bloquear el acuerdo con Mauritania y forzar una renegociación. El primer paso lo dará el gobierno en el Consejo de Ministros de la Unión Europea o en el Parlamento. La Junta, por su parte, seguirá de cerca y activamente esta situación. Los representantes del sector le han trasladado hoy a la consellera Domán que, más allá de las condiciones del convenio, hay cuestiones que urge resolver. Y lo que me comprometí con él es a seguir hablando con el Ministerio para intentar buscar una solución transitoria en tanto en cuanto no se resuelven los temas de acuerdo. Y en esa línea estamos a trabajar desde el primer día. Que a los intereses nos tumbar esta barbaridad. Pero sin descuidar el tema de las asudas. No puede haber acuerdo pesquero sin las asudas. Entre sobes y verdes terminan los plazos. Como no arregla Madrid el tema, tenemos un Cristo. Por el lado, a gente, como ya explicamos, que no va a cobrar asudas, un asudas que están cobrando los andaluces. En época de crisis se buscan soluciones de todo tipo para ganar algo de liquidez. Una medida muy recurrida es la de compra-venta de oro. Sin embargo, en muchas ocasiones este negocio genera cierta desconfianza. Los locales presentan muchas veces irregularidades a la hora de llevar a cabo el intercambio. Pero los clientes no suelen reclamar porque necesitan el dinero. Pero la Junta lo ha investigado de oficio. Se recibe la pieza, se pesa y se tasa. Sería el proceso correcto a seguir a la hora de trabajar con un metal. Según explica en un informe el Instituto Galego de Consumo, la compra-venta de metales se ha incrementado en los últimos años, pero también lo han hecho las irregularidades en este tipo de negocios. Por la crisis que hay acuciante, por supuesto, pues a falta de medios económicos que teñen estas personas. También influenciado por la subida que ha tenido el precio del oro. No estamos hablando que en los últimos 10 años, pues el alza del precio del oro es en torno al 250-300%. Se intercambian piezas de todo tipo. A partir de los 18 años el cliente ya puede conseguir esta liquidez inmediata. Según la cotización actual del oro, pues ya te sale el precio que le corresponde. Se sellan esos libros y se deja una copia de todas las piezas que se compran a lo largo de la semana. Sin embargo, esto no ocurre así en todas las ocasiones. En Galicia, el 86% de los establecimientos del sector no cumplen con la normativa. Más de la mitad no tienen sus balanzas homologadas y un 79% no exponen el precio de compra del metal. Ten que fixarse también, pues si ten a folla de reclamación. Entre abril y mayo se ha realizado la primera fase de campaña de control en estos locales. A partir de ahora comenzará la segunda. En ellas se abrirán expedientes a las tiendas que no hayan corregido sus faltas y que podrían enfrentarse a multas de hasta 15.000 euros. 140.000 hectáreas han ardido en España en lo que va de año. Es la cifra más alta de la última década, según los datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente. Hasta el 12 de agosto se produjeron 3.800 incendios. El Mediterráneo es la zona más afectada. Allí se registra el 50% de la superficie forestal quemada. En Galicia, los fuegos de Asfragas de Oeume y el de Obarco de hace nueve días fueron los más destructivos. Precisamente, en Obarco comienzan a evaluar los daños del incendio que se extinguió hace una semana tras arrasar 1.600 hectáreas. De momento, el ayuntamiento prefiere no concretar, aunque hay datos aislados que hablan por sí solos. Los daños en el alumbrado superan los 6.000 euros y hasta hoy no ha podido reanudarse la actividad en el punto limpio. Después de quedar cercado por las llamas, la normalidad y el trabajo han vuelto a restablecerse en este punto limpio, una de las construcciones amenazadas por el desastre. El punto limpio está prácticamente operativo. Hoy ya va a abrir sus puertas. A una semana del incendio de Obarco, la localidad Ourensana convive con imágenes como esta, 1.600 hectáreas de monte completamente calcinadas. A la desolación le sigue ahora la cuantificación de los daños. Esta misma mañana, un arquitecto municipal iniciaba las labores de evaluación de la zona. Aunque a falta de más recursos, todavía tendremos que esperar un par de semanas para conocer el alcance real de los desperfectos. Eso es un proceso lento y solo tengo un arquitecto que no solo se tiene que encargar de eso, sino del día a día municipal y por lo tanto no puede estar dedicado a eso exclusivamente. Solo en lo que respecta al alumbrado eléctrico, los daños sobrepasan los 6.000 euros. El fuego se llevó por delante tres viviendas. Hay dos que tienen seguro, por lo tanto no van a tener mayores problemas. Y convirtió en cenizas esta planta de compostaje. Donde vamos a tardar más en saber los daños que hemos tenido es en la planta de compostaje. El resto que serían los montes, es decir, lo forestal, las viñas, los castaños, los pinos. Nosotros eso, desde luego, esa valoración va a ser imposible que la hagamos. Una vez cuantificados los desperfectos, el alcalde de Obarco confía en recibir el apoyo de la Junta. Aunque su aspiración es no tener que volver a pedir ayudas, algo que ve imposible si las cosas no cambian. Si no somos capaces de poner el monte en valor, se van a volver a repetir. La Guardia Civil investiga las causas que provocaron una explosión en el almacén de una pirotecnia en el municipio de Neda. Los hechos ocurrieron anoche cuando, por causas que no han trascendido, se produjo la deflagración y posterior incendio. Las llamas devoraron totalmente el inmueble que quedó reducido a escombros. La onda expansiva se sintió en casas colindantes y media docena de vehículos quedaron afectados. Es difícil que en las pirotecnias ocurran accidentes así. Las fábricas del sector cuentan con medidas de seguridad excepcionales. Su trabajo es crear magia, pero los riesgos que asumen no tienen nada de fantástico, así que los recintos se construyen como auténticos búnkers. Seguridad, seguridad y más seguridad. Para poder disfrutar de este espectáculo, en las pirotecnicas tienen que cuidar al máximo todos aquellos detalles que mimen su producto final. Las dependencias tienen extintores, tienen un punto de agua. Aparte de eso, la empresa cuenta con un plan de emergencias, tanto de cara a la seguridad ciudadana como a la seguridad industrial. Este sector tiene varios reglamentos a los que ceñirse. El de explosivos y pirotecnia, regulado por el Ministerio de Industria y la Guardia Civil, y el de prevención de riesgos laborales. Ningún detalle se deja al azar. Desde los materiales de construcción... El material utilizado en todas las casetas también es material anti-incendio. Las puertas son anti-incendio y anti-robo. Muros de defensas, es un metro de espesor y está lleno de tierra. El tipo de luz utilizado... La luz es anti-defragante, lo cual quiere decir que son pantallas estancas o herméticas. La destrucción de residuos... Cada empresa tiene que tener un plan de destrucción de residuos, en donde se definan los métodos que utilizas y cómo haces para destruirlos. Además, todas las dependencias cuentan con un pulsador de emergencia. Pulsas el botón y ese botón automáticamente te conecta con el centro de luz. Y algún otro curioso sistema para proteger la instalación. Son los árboles. ¿Por qué? Porque ante una defragación es una defensa más. Todos los que trabajan en este sector son conscientes de los riesgos que corren. Por eso, no dudan en tomar todas las medidas de seguridad posibles. Todo el mundo sabe en este sentido. Para tú hay que tener suerte en la vida y para esto también. Todo para disfrutar sin riesgos de un producto con más de 2.000 años de historia. El corredor Domorrazo se ha cobrado una nueva víctima. Un motorista muerto tras chocar contra un camión a la altura de la salida de Meira. Invadió el carril contrario para adelantar y se topó de frente con el vehículo pesado. Murió en el acto. El conductor del camión acabó empotrado contra un poste y tuvo que ser escarcelado. La jornada nos deja otra víctima mortal. Un hombre de 69 años ha fallecido esta mañana tras volcar un tractor en el término municipal de Castro Caldelas, en la provincia de Udense. Cuatro años después, los familiares de los 154 fallecidos en el accidente de Spaner piden justicia. En el acto de recuerdo de hoy reivindicaron que se revise de nuevo el informe final que investigó el siniestro aéreo. Las víctimas creen que la instrucción judicial se ha concluido demasiado pronto y que tiene errores graves. Al acto asistió la ministra de Fomento. Ana Pastor anunció que su departamento trabaja en una nueva normativa de seguridad aérea para que sucesos como este no se repitan. Que tiene por objeto profundizar en el planteamiento preventivo de la seguridad y que nos permitirá pasar de un modelo reactivo tradicional a un nuevo modelo, que es el que tiene que imperar, que es un modelo preventivo, que busque anticiparse al fallo del sistema. Llevamos cuatro años clamando en el desierto para que alguien, alguien valiente del Ministerio de Fomento, hiciera todo lo que acabas de decir que se va a hacer. Tenía que ser una mujer, porque las causas imposibles, está visto, que tienen que caer sobre nuestros hombros. No solo las víctimas, muchas voces consideran que el accidente de Spaner podría repetirse. Así lo aseguran desde el sindicato de pilotos, que consideran que el informe elaborado para esclarecer las causas del accidente está incompleto. El presidente del sindicato asegura que las autoridades no han llevado a cabo las medidas necesarias para evitar otra desgracia como la ocurrida en Madrid. Este tipo de avión podría producirse el mismo fallo y podría haber el mismo tipo de accidente. En España ahora mismo ninguna, que yo sepa. Puede que haya un avión volando, pero ninguna. Pero no obstante, hay otras compañías extranjeras que están entrando en España con ese tipo de avión, con lo cual puede volver a suceder igual. Galicia ha estrenado hoy Playa. Aspontes ha inaugurado esta mañana el lago artificial. Termina así el proceso de rehabilitación del espacio minero que comenzó en 2008 y que ha dado lugar al mayor lago artificial de España. Llevaban tiempo esperando y no han querido perder la oportunidad de ser los primeros en estrenarla. Aspontes ya puede disfrutar de su playa en el lago. Estuvimos esperando todo el verano y ahora a finales de agosto, pero bueno, está bien. ¿El agua está bien? Perfecto, perfecto. Mejor que la playa, sí. Sí, bastante mejor. Ahora disfrutar, que ya lo tenemos. El espacio tiene 35.000 metros cuadrados de superficie, un arenal de casi 435 y un lago de hasta 200 metros de profundidad que esconde la que fue la mayor mina a cielo abierto del Ignito en España. Una brecha en la tierra de casi 18 kilómetros de perímetro, cubierta por la lluvia y el agua del Eume. Conocemos perfectamente, porque fuimos los iniciadores, cómo surgió todo esto y cómo se construyó, etc. Y hoy es un día de enorme satisfacción. La página de la historia ya está pasada. Yo creo que ahora hay que hablar con optimismo, con ilusión y con mucho carácter constructivo, que es lo que necesita este espacio. Yo lo veo muy bien, pero ahora que lo cuidaran. Lo que hay que controlar es que a calidad de la playa y a calidad de lo que se da al río, finalmente, pues está en condiciones. Va a ser seguro, completamente. Hoy por hoy sí, hombre, es seguro. Lo que sí tiene que, habrá que hacer muchos accesos mejores y eso para que la gente pueda bajar, pero esto va a funcionar. Por ahora el baño se ha acotado a 50 metros, pero no se descarta que en un año esta distancia se doble para poder disfrutar del lago y su entorno con embarcaciones de recreo. Solo falta que el tiempo acompañe. La Cobairos, en Triacastela, vuelve a demostrar que tiene mucho que decir de nuestro pasado más lejano. Ya sabíamos que era singular por albergar restos de etapas tan dispares como el medievo o la prehistoria. Y un nuevo descubrimiento la hace ahora única. El equipo de arqueólogos que trabaja en ella cree haber encontrado las primeras muestras de arte paleolítico del noroeste peninsular. Son imágenes del interior de Cova e Irós. En este yacimiento arqueológico situado en Triacastela, los expertos han descubierto pinturas y grabados que podrían tener 25.000 años de antigüedad. Hay figuras de animales que corresponderían a cervas, posiblemente a algún cabalo, algún bóvido. Las figuras no son muy evidentes. El efecto del agua y el depósito de sedimentos han difuminado los motivos y por eso no son tan característicos como los que estamos acostumbrados a ver en las cuevas del Cantábrico, pero suponen un hallazgo histórico las primeras muestras de arte rupestre del noroeste peninsular. Para conocer qué eran los usos, las actividades, las formas de vivir de qué se ocuparon. Es un descubrimiento con sello gallego y catalán. Y es que en esta cueva trabajan codo con codo desde el 2008 arqueólogos de la Universidad de Santiago y de la tarraconense Rovira y Virgili. También cuenta con el respaldo económico de la Junta que el Consejero de Cultura se compromete a mantener. Estamos ante lo que a nosa propia cultura nos ha pasado y por tanto el Consejo de Cultura y el Gobierno de la Junta de Galicia estará aquí para apoyar también las iniciativas. Las investigaciones continuarán sobre el terreno hasta el próximo 9 de septiembre. La documentación de este hallazgo podría impulsar la declaración de Cobairos como bien de interés cultural, tal y como reclama la Diputación de Lugo. Abrimos la página de Cultura que hoy tiene enormes matices tristes. Galicia se despide de Abelino Pousantelo, uno de los últimos grandes referentes del galleguismo. Fallecía de madrugada en su domicilio en la localidad de Teo a los 98 años. Desde sus inicios en las mocidades galleguistas fue un hombre clave en la refundación del partido galleguista en la transición. Actualmente era el presidente de la Fundación Castelao. Abelino Pousantelo dedicó su vida a su gran pasión. Galicia, una tierra que hoy llora su marcha. Quizá es un de esos derradeiros homens de esa seración que tanto le he valoitado para que Galicia tibiera vida propia. Teisa un legado muy importante, por tanto, o se vuelva a ser un día triste para todos los galegos. Fue un hombre muy comprometido con el cooperativismo en Galicia, un hombre de Galacia, de esos humanistas que disfrutamos durante tanto tiempo en nuestro país. Por lo tanto, es un amago. El cuerpo del intelectual será velado mañana a partir de las 10 en el Ayuntamiento de Teo. Por la tarde, a las 7, tendrá lugar un acto de homenaje. La marcha de Pousa supone un antes y un después, el último de los galleguistas históricos después de que enero falleciese Isaac Tiaz Pardo. Unha frase para resumir toda unha vida. Abelino Pousa Antelo finou esta madrugada na súa casa de Teo os 98 anos de idade tras unha vida adicada a Galicia. Docente, cooperativista, escritor e tamén político, Antelo quedou prendido do galeguismo o escoitar no Teatro Principal de Santiago de Compostela un mitin de Castelao al Apoloano 1931. O de Rianxo marcaría de por sempre o seu pensamento. Na actualidade, presidía a Fundación Castelao. A chegada da dictadura impediu que puidese xercer como a mestre, pero coa morte do dictador, Antelo participou en 1978 na refundación do Partido Galeguista do que sería secretario xeral e presidente. Abelino Pousa Antelo aseguraba que o seu estado de ánimo dependía do tempo. E os días recibo sempre máis ou menos igual. E o meu estado de ánimo, en parte, está condicionado pola calidad do tempo. Se cadra por iso, Galicia despídese del triste, con nubes. Un impas, unha homenaxe a que non puido faltar nin o propio mes de agosto. Pois con esta página de la historia de Galicia que se cierra hoy, cerramos nosotros tamén este primer bloque del informativo. A las 9 en punto volvemos con toda a actualidade deportiva. Hasta agora. A las 9 en punto volvemos con toda a actualidade deportiva. Empezamos los deportes analizando la inmediatez absoluta porque acaba de terminar el partido del Deportivo, Pablo. Muy buenas. Con muy buen resultado para los gallegos. Sí, como buenas noticias. Ha ganado el Depor, 2 a 0, lo dejábamos un acceder hace un ratito. Bueno, pues ha marcado Oliveira en el descuento. El gol de la tranquilidad, 3 puntos ya para el Depor en el casillero en su debut en el regreso a la primera división en Riazor. Lo ha dicho Ricky, adelantó al Depor en el inicio de la segunda parte. Había fallado un penalti en el descuento de la primera. Y Nelson Oliveira al culminar en solitario una contra en el 92. Ha puesto el resultado definitivo. Ese 2 a 0 frente a Club Atlético Osasuna. Así que victoria para el equipo de José Luis Soltra, con el que hemos estado justo al arranque de ese partido. Queríamos volver con la afición del Depor a primera división en un horario extraño. El de hoy, 7 de la tarde, de un lunes. El fútbol de primera volvía a Riazor y eso se notaba en las taquillas. Entre la gente surgían las típicas conversaciones previas al primer partido de Liga, como ¿hasta dónde llegará el Depor este año? Para estar en mitad de tabla es bastante factible. ¿Podemos dar alguna sorpresilla? Yo calculo que entre los 10 primeros. Tengo buenas sensaciones. Pero en este inicio liguero, un factor más centraba la atención del público. Los horarios. Hombre, es que mi normal no es, la verdad. El lunes es malo para todo. Porque alija el fiso siempre para terminar el domingo, no para terminar el lunes. La verdad es que estas horas no son horas de fútbol. Tiene que tomar un cambio, si no el fútbol se termina. Como un hombre de as, no me gusta nada. Aunque no a todos les parecía del todo mal eso de jugar un lunes a las 7. Yo trabajo de noche, o sea que para mí a las 7 de la tarde, perfecto. ¿Pero qué clase de gente encontramos un lunes a las 7 de la tarde en un campo de fútbol como Riazor? Yo puedo venir porque pedí el día en el trabajo para venir al fútbol. Bueno, yo es que estoy en vacaciones, así que... Bueno, yo estaba con el turno de mañana, me coincidió bien, o sea que cojonudo. Vacaciones, vacaciones. Trabalo turnos. Aunque al final le hemos encontrado. El gran beneficiado de estos nuevos horarios es él. Mejor porque así hemos comido más pulpo, porque si no el viaje iba a durar 3 días y al final ha durado 5 días y todos los días pulpo. Para que luego digan que los horarios de este año no gustan a nadie. De hecho, a esta hora, 9 y 2, no se ha concluido. Todavía la primera jornada en la primera edición del fútbol español. Ahí tienen los resultados. La derrota del Celta de la que hablábamos. Luego estamos en Vigo también con su repercusión. La victoria del Sevilla, la del Mallorca sobre el español. Ese triunfo del Betis en San Mamés por 3 a 5. El empate del Madrid en el Bernabeu ante el Valencia a un gol. La goleada del Barça, que es el primer líder 5-1 a la Real Sociedad. El empate entre el Levante y el Atlético de Madrid. Y la victoria del Deport, 2 a 0 ante Osasuna. Acaba de arrancar ese Rayo Vallecano-Granada en Vallecas. A las 9 y a las 11 lo hará el Zaragoza-Valladolid. A la una de la madrugada de un martes van a salir los aficionados de la Romareda de ver a su equipo ante el Real Valladolid en el partido que cierra esta jornada. De locos, absolutamente. De hecho, la pelea por los derechos televisivos ha puesto el fútbol patas arriba. La Liga cede ante las plataformas televisivas, que son los que van a poner las condiciones, los horarios. De hecho, ya lo han hecho. Ha habido modificaciones en los de la tercera jornada, en los que ya estaban aprobados. La guerra por los derechos del fútbol se cierra con una cicatriz que dejará a pocos satisfechos. El grupo Prisa será el encargado de aprobar los horarios, aunque luego sea la Liga de Fútbol Profesional quien los comunique y los imponga. La empresa que explota el fútbol pretende rentabilizar al máximo su inversión y su golpe en la mesa ha llegado a las primeras de cambio. En la tercera jornada, la que se disputará el fin de semana del 1 y 2 de septiembre, no habrá coincidencia de partidos en juego. Diez horarios distintos para otros tantos encuentros. La modificación afecta a cuatro choques de los que ya se había anticipado su hora, entre ellos el del Celta, que pasa a recibir a los Asuna a las 4 de la tarde del sábado en lugar de a las 6. A esa hora jugarán Zaragoza y Málaga. A las 8 del sábado se mantiene el Deportivo Getafe y a las 10 el mayor Carreal Sociedad. El domingo habrá partido a las 12, a las 4 y a las 6. A las 8 menos 10 un horario extravagante jugará el Real Madrid ante el Granada y a las 9 y media el Barcelona recibirá al Valencia. Quedará solo un partido por jugarse el lunes el Betis Atlético de Madrid fijado para las 9 y media. Una locura de horarios que permite tener sesión continua de fútbol en televisión, pero que dificulta cada vez más la asistencia de los aficionados a los estadios. Uno de esos cambios, como han visto, repercute en el Celta en la tercera jornada. Un Celta que cayó en casa en su debut ante el Málaga. Dejó buenas sensaciones, creó ocasiones, pero no logró definirlas. Acabó perdiendo. Hemos salido también a la calle en Vigo para saber con qué sensación se han quedado sus aficionados después de ese regreso a la Primera División 5 años después. ¿Necesita o no refuerzos el Celta? Bueno, también le hemos preguntado. El Celta mereció ganar, ha tenido mala suerte, jugaba mejor que el Málaga. El Málaga ha llegado una vez con cierto peligro y ha marcado, pero tampoco mereció el Málaga ganar. Hombre, agridulce porque jode y sobre todo en el último minuto el tiro al larguero ese que no vino a cuento. Pero aparte llevábamos muchos y fueron varios al palo, el equipo apretó, yo creo que le dimos la cara. Al principio, el primer partido no quiere decir nada, hay muchos por delante aún para que pueda ganar muchos. Muy inocentes a los jugadores, pero bueno, son cosas que pasan, hay que seguir. A mí me ha gustado personalmente. Juego bien, tiros al palo y en principio parece que bien. Para salvarse la categoría sí está, porque hay equipos peores, pero bueno, a lo mejor necesita algún refuerzo más. ¿Vamos a permanecer fácil? Seguro que sí, ya lo hará mucho mejor y ya ganará muchos partidos. Esperemos que sí. Hombre, algún refuerzo nunca venía mal, ¿no? Pero creo que sí. No, necesita un creador de juego y un delantero algo más, es decir, hay que invertir un poco. Yo creo que sí, que hay equipos peores que el Celta. Pues ese capítulo del fichaje sigue abierto hasta el 31 de agosto. De Policelta esperan refuerzos. Hoy ha sido presentado como nuevo jugador del Barça el camerunés Alexson, después de superar el reconocimiento médico, firma por cinco temporadas y esta noche podría debutar como jugador azulgrana en el trofeo Joan Gamper, que el Barça va a disputar frente a la Sampdoria. Un Barça que ha pagado por él 19 millones de euros. Vuelve también a la Liga Española el portugués Simao Sabrosa, después de su paso por el Barça y el Atlético de Madrid. Ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Español, con el que firma tras año y medio en el Besiktas turco. Y también novedades en el Levante, que ha presentado a Dudka, al centrocampista polaco que dice haber rechazado importantes ofertas del fútbol ruso y del fútbol turco para recalar en España. De momento al llegar ha pedido ya una semanita para ponerse en forma. Y vaya machada también la de Lugo, mañana nos vamos a detener en ella. Primer triunfo del equipo de Quique Setién, brillante además ante un Hércules, uno de los gallitos de la categoría en una segunda división que como ven tampoco ha completado su cartel a esta hora. Está jugando el Murcia frente al Córdoba desde las nueve de la noche en la condomina. Una segunda división en la que llama la atención esa victoria del Almería por 4 a 5 ante el filial del Barça partido del viernes y la derrota de dos de los recién descendidos. El Racing de Santander, que ha perdido en casa a hacer un ante las palmas y la derrota del Sporting de Gijón en su visita a los pajaritos para medirse al Numancio de Soria. Y el baloncesto también empieza a marchar. El Obradoiro va dando poquito a poco sus primeros pasos. La foto de familia llegaba ayer y tocaba reconocimiento médico para el plantel que dirige Moncho Fernández en Santiago de Compostela. Puesta a punto, reconocimiento para una plantilla que todavía no está del todo completa. Hacen falta varios jugadores que tendrán que llegar a Santiago de Compostela también en las próximas fechas. Tienen el reconocimiento de una plantilla en la que todavía va a llegar un alero. Andrés Rodríguez y Roby Hamel aterrizaban hoy en la vacolla. Merri tiene vacaciones hasta el jueves y Pavel Pumpla no se va a incorporar hasta que finalice el preeuropeo. Hablamos más o menos de mediados del próximo mes de septiembre. Está con la selección checa. A Megrove ha vuelto a proclamarse campeón gallego de traineras con una remera al frente de un batallón de remeros, por así podemos decirlo. Tres años consecutivos al frente, además después de una regata intensísima, la que se ha vivido este fin de semana en Cabo de Cruz y que se ha decidido por apenas seis segundos. Bueno, pues hoy les queremos presentar a Megrove, como digo, con una mujer al mando y con dificultades económicas, las que ha arrastrado a lo largo de la temporada. Han llegado a poner dinero de su bolsillo cada uno de los remeros. Eso también dificulta el relevo generacional. Nunca había tenido contacto deportivo con el mar, pero la vida y sus casualidades la pusieron al mando de una trainera. Pues yo llegué un poco así de rebote. Me eché un novio remero, de aquellas eran entrenador y bueno, pues empecé con las niñas pequeñas. Licenciada en Ciencias del Deporte, gimnasta y bailarina de ballet, Andrea Montero tiene entre sus funciones de patrona, llevar el nivel y la dirección del bote y dar pautas a los remeros. En su día fue pionera. Fui la primera, pero bueno, ahora se están animando otras chicas o bueno, otros entrenadores igual a ponerlas también. A sus órdenes, 13 hombres con años de experiencia en el mar y muchas horas de entrenamiento. Reman todos los días de la semana y en verano, cuando empiezan las regatas, la disciplina se vuelve especialmente férrea. No hay sitio para fiestas, es una cuestión de vocación. Te he hecho que gustar, pero bueno, también una vez que te metes es como un vicio sano. Y reman además contracorriente. La crisis ha hecho que los clubes se aprieten el cinturón. En este, como en todos, la falta de fondos se ha hecho notar. Cada uno estamos sacrificándonos un poquillo más, poniendo cada uno más la nuestra parte con respeto al apoyo de las instituciones. Falta también el soporte de una afición numerosa, porque en Galicia, si bien la gente se vuelca con las treineras, sigue siendo un deporte minoritario. Nos apoyan como por ejemplo en el zonado cantábrico, que se da más valor, teme más tradición también. La treinera navega en solitario, pendiente de un relevo generacional que ya fue mejor de lo que es. Podría haber más, ahora los rapazes se dedican más al ordenador. En muchos casos la vocación pasa de padres a hijos. En unos años veremos quién rema y quién lleva a la Megrove. Por tercer año, campeón gallego de treineras. El próximo 29 de agosto va a arrancar en Londres los Juegos Paralímpicos. España va a portar casi 150 deportistas y un gallego va a ser el encargado de portar la antorcha olímpica. Va a ser solamente media milla, pero lo suficiente también para llevar a cabo una tarea solidaria. Pretende recaudar fondos para el hospital en el que trabaja. Les presentamos a Lolo. A sus 64 veranos y con más de media vida en Londres, Manuel, más conocido como Lolo, será uno de los portadores de la antorcha en los Juegos Paralímpicos de Londres. Para mí es un orgullo, ¿no? Yo creo que es un orgullo también para un pueblo así pequeño como Bayona. Correr es su afición. Muchas zapatillas quemadas en el asfalto. Pues mira, llevo 28 maratones, pues unos treinta y tantos años o más. Pero con la solidaridad como el motor de sus carreras. Y yo corro más bien para la caridad, ¿no? Conseguir fondos para el hospital en el que trabaja es su objetivo. Si tú trabajas allí y ves a aquella gente así, tú dices, mira, mira yo y yo me quedo. Entonces, claro, al hospital también le conviene porque le da también más fama para la caridad, ¿no? Decirle, tenemos un señor que yo llevo juntado para el hospital más de 200.000 libras. La cita con la antorcha es el día 28 a las 5 de la tarde y el recuerdo será para siempre. Porque la torcha te cuesta, yo la voy a comprar 200 libras y eso es un recuerdo para toda la vida. Hasta que las piernas le aguanten, Lolo seguirá corriendo para los demás. Bueno, pues mucho mérito el de Lolo. Con él vamos a poner punto y final al tiempo del deporte por hoy. Recordando, Vivi, la información con la que abríamos, esa victoria que acaba de producirse en el Deportivo 2 a 0. Los goles de Ricky y de Nelson Oliveira. Así que buen pie para el cuadro de Valtrán a este inicio liguero. Y que seguro que estarán celebrando en la ciudad. Seguro que sí. De momento saliendo casi casi de razón. Porque el partido ha terminado hace solamente 15 minutos. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Nos vemos mañana con más. Hasta mañana. Daniel Scott era uno de los maestros vivos del cine de los 80 y 90 hasta hoy. Moría esta mañana después de tirarse por un puente en California. Director de cintas como Top Gun, Amor a Quemarropa o Marea Roja. Muchos lo consideran el padre del cine espectáculo con el que hizo famoso el mismísimo Tom Cruise. Su receta consistió en mezclar el género de acción con la comedia y el cine romántico. Scott preparaba una secuela de Top Gun que iba a contar con la participación de Cruise. Anoche la policía encontró el cuerpo del cineasta después de toparse su coche aparcado en el puerto de Los Ángeles. Según informa el rotativo Los Ángeles Times, la policía encontró una nota de suicidio. Al parecer, en esa nota, Scott revelaba que tenía un tumor cerebral inoperable. ¿Quién es el mejor? Fíjense en esa placa de la pared. El mejor piloto de cada promoción y su radiooperador tienen su nombre ahí grabando. Las famosas piezas de Lego cumplen 80 años y para celebrarlo, la compañía resume su historia en un curioso corto animado. El vídeo cuenta las pericias de su creador, Roel Kark, para dar vida a esta particular empresa danesa. Un carpintero que empezó a hacer piezas para que sus hijos pudieran divertirse ya que su situación económica no le permitía comprárselos. Un hobby que se convirtió en negocio cuando empezó a venderlas a otras personas. El vídeo desvela también el significado de la palabra Lego que en danés quiere decir jugar bien y en latín yo lo junto. Pequeños detalles que nos acercan a la creación de uno de los juguetes más legendarios. Con la nostalgia de la infancia nos vamos. Gracias por estar ahí. Mañana les esperamos como cada día a las ocho y media. Buenas noches. ¡Gracias!